Hoy estamos firmando un convenio entre unas cuantas instituciones, fundamentalmente con la ZAPAR Marlac, con el Ministerio de Turismo, con Marandú Comunicaciones, con el Instituto Lugo, con la Universidad Central de Paraguay, son cinco instituciones. Es un convenio de cooperación, un convenio marco. Luego pensamos en una acción estratégica entre las cinco instituciones para difundir cultura, turismo, comercio, tecnología. Fundamentalmente el ingeniero Khalid, representante de Marruecos, está a cargo de la ZAPAR Marlac en Paraguay. El nombre largo significa Asociación de Amigos de Paraguay Marruecos. Con miras a América Latina y el Caribe. Entonces él viene hace un tiempo desarrollando un trabajo de difusión de la cultura marroquí, entablando amistad con el MERCOSUR. Por eso es importante con este convenio poder trabajar en conjunto, en lo que decía, por eso es importante la presencia del Ministro, la firma del Ministerio, para ir aunando esos vínculos. Marandú Comunicaciones, que yo represento, tiene que ver con la parte de capacitación tecnológica, con la parte de en sí la difusión tecnológica. Y esto es lo que estamos haciendo en el día de hoy, estratégicamente, trabajando juntos. Siempre se llega a un mejor resultado. Estamos en un lugar central del MERCOSUR. Y Khalid viene haciendo un trabajo muy importante. Hace unos días llegó de Marruecos, donde estuvo mostrando y difundiendo todo lo que viene realizando aquí, fundamentalmente en Paraguay. Ahora ya está extendiendo la zona de acción con Argentina, con el MERCOSUR, con Brasil. Así que nada más que firmar este convenio de Marcos, seguramente luego habrán convenios específicos, ya más concretos, de las acciones que vamos a ir realizando desde las diferentes instituciones que hoy nos sumamos a este acuerdo. Pero lo que viene por delante es cooperación, trabajo y poder lograr lo que siempre buscamos, ya sea en Marruecos, en Argentina, en cualquier lugar. Acción es concreta para el bienestar de la gente, para la felicidad del pueblo, para que realmente podamos llegar con una gestión eficaz, para lo cual fuimos elegidos. Gracias por ver el video.